¿Qué tal amigos y amigas de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a abordar el tema sobre el comportamiento que está teniendo recientemente la inflación y que en buena medida ha puesto en alerta no sólo al gobierno federal, sino sobre todo al Banco de México. Habría que iniciar contextualizando el tema en donde vamos a insistir que la volatilidad que hoy manifiestan los mercados financieros y cambiario después de la elección presidencial del 2 de junio, pues lo hemos destacado, lo hemos subrayado, poco a poco volverá a la normalidad. Esa es la perspectiva que hemos estado planteando a partir de los argumentos que hemos establecido en Ecoeconómico. La Bolsa Mexicana de Valores, nuestro análisis y perspectiva, regresará a los 57 mil puntos en su comportamiento y la paridad cambiaria, nuestro juicio, como lo hemos indicado, tomará el rango entre los 17 y 17.60 pesos por cada dólar. Insisto, no pierdan de vista esta referencia, la cual hacemos referencia, para que no tengan una falsa apreciación, sobre todo en el mediano plazo, sobre la paridad cambiaria peso dólar. Pero la renuencia que ha observado la tasa inflacionaria en el país nos debe llamar la atención porque diríamos ya hay tres meses consecutivos que no cede el comportamiento de la inflación a la baja y que hay componentes que se están destacando e incidiendo en el comportamiento de la tasa general de inflación, de precios, de bienes y servicios, como son los productos agropecuarios y particularmente frutas y verduras que están teniendo una alza muy por encima de la tasa general de inflación. Pero veamos los datos duros a este respecto. En principio podemos observar en la gráfica que tienen a la vista, en términos generales, desde diciembre del 2022 podemos observar en general una tendencia a la baja en el comportamiento inflacionario. Sin embargo, en el periodo reciente, concretamente los meses de marzo, abril y mayo, como pueden observar, la tasa de inflación viene aumentando de manera persistente. El incremento de precios, diríamos, es renuente en esta tendencia. En mayo fue de 4.42%, en abril 4.65% y en el mes de mayo, el dato más reciente que nos dio el Inegi, la inflación ascendió a 4.69%. En este nivel que tienen los precios, destacan varios aspectos. En principio, lo que podemos destacar es que la inflación subyacente, aquel nivel de precios que resta los efectos de volatilidad del comportamiento de algunos precios, en el periodo reciente, marzo, abril, mayo, vemos que es descendente, viene disminuyendo paulatinamente. En marzo fue de 4.55%, en abril 4.37% y en mayo la inflación subyacente fue de 4.21%. Sin embargo, hay un componente que destaca o, diríamos, se comporta de manera diferente, sobre todo a la alza, que son la inflación subyacente en servicios, específicamente lo que es vivienda, colegiaturas y otros servicios. Como puedes observar, en marzo, abril y mayo, esta inflación de los servicios, es decir, aumento de precios en servicios, en marzo era de 5.37%, luego en 5.21% y vuelve a incrementarse a 5.22%. Pero aquí lo importante es que este componente ha venido aumentando por encima de la tasa subyacente y de la tasa general prácticamente de enero a la fecha, es decir, de enero a mayo. La tasa general, ya lo vimos, 4.69% y la tasa subyacente en servicios al mes de mayo es de 5.22%. Este componente está incidiendo hacia la alza de la tasa de inflación general. Y el otro componente dentro de la inflación no subyacente son los productos agropecuarios. Los productos agropecuarios en este mismo periodo reciente, marzo, abril, mayo, incrementaron de 4.92% a 7.35% y en el mes de mayo a 8.44%. Y dentro de este subíndice destacan frutas y verduras que tienen un incremento, como pueden observar, en marzo 12.25%, en abril 18.57% y en mayo 18.55%. Dentro de este subíndice de frutas y verduras, pues diríamos la parte de Chile serrano tuvo un incremento de 90.5% en términos anuales, el jitomate 51.4% y el aguacate 28.2%. Incluso aquí agregaríamos el cilantro, que tuvo un incremento realmente extraordinario dentro, digamos, fuera de cualquier precio, digamos, normal en los mercados de consumo o en los centros de consumo. Diríamos en términos generales que el efecto pico de gallo, pues está teniendo consecuencias en la tasa de inflación o lo que diríamos el efecto guacamole está influyendo de manera desfavorable en el comportamiento de precios. Todo apunta, y esto me parece importante destacar, que el cierre en la tasa de inflación en el presente año se va a ubicar por arriba del 4%. De acuerdo a los especialistas, se estima que la tasa de inflación puede estar cerrando sobre 4.27%. Es cierto, menor a la tasa anual del año pasado, de 4.66%, pero, digamos, todavía fuera del rango de la meta del Banco de México, de 3% más menos 1%. La tasa de referencia del Banco Central en materia de tasas de interés, diríamos que en nuestra perspectiva hacia la reunión del 27 de junio del presente año, la tasa no va a tener movimientos hacia la baja y consideramos que se va a mantener la tasa de referencia interbancaria diaria del Banco de México en 11%. Esa es la consideración que hemos estado haciendo. Incluso se incorporamos que la Reserva Federal de los Estados Unidos no movió, no redujo la tasa de referencia y la mantuvo en 5.5%. Por lo tanto, también esperamos que la tasa de referencia del Banco de México se mantenga en 11%, no sólo por esta determinación de la Reserva Federal de Estados Unidos, sino, sobre todo, por el comportamiento que están teniendo el nivel general de precios en el país. No echen a saco roto la perspectiva que hemos establecido para el tipo de cambio. Insistimos y subrayamos. La paridad cambiaria peso dólar, en dos semanas máximo, empezaremos a ver que se ubique en los rangos de 17 y 17.60. Esa es la consideración que hemos estado haciendo y seguramente lo vamos a constatar y lo vamos a revisar con ustedes en este sentido. Lo que sí también vale la pena subrayar, que las lecturas catastrofistas sobre la economía mexicana no están basadas en elementos sólidos, sino más bien en impresiones y rumores mal fundamentadas. La realidad es otra, como lo hemos incitido y recomendamos el análisis que hicimos la semana pasada, denominado dólar caro en la coyuntura actual. Revisenlo y van a encontrar los elementos en los cuales la economía mexicana muestra clara solidez y una perspectiva muy alentadora en términos de expansión, en términos de estabilidad de mercados, en términos de atracción de capitales, en términos de exportaciones, en captación de remesas familiares, en reservas internacionales. Hay un conjunto de elementos que insistimos da pauta para esta conclusión a la cual hemos hecho referencia. Terminamos con nuestra recomendación de siempre. Síganos en ECOEconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre. ¡Suscríbete al canal!